A continuación voy a explicar cómo hacía para vender o para monetizar mi talento cuando era agente de bolsa. Este video creo que será bastante interesante, así que te sugiero tomar una hoja de papel y un lápiz y tomar todos los apuntes que consideres necesarios y comenzamos. Hola, ¿qué tal? Los saludo, les habla Ángelo Rico y hace algunos días publicamos aquí en el canal un video en el cual explicaba o contaba algunas anécdotas de mi época cuando era agente de bolsa. Este video ha causado un gran interés y ha causado también todo tipo de reacciones porque lo que en él comentaba es que gran parte de mi prosperidad financiera ha dependido del desarrollo o de la construcción de dos tipos de habilidades. La primera de ellas, la habilidad de invertir, pero en ese mismo video lo que explicaba es que saber invertir no me hubiese servido prácticamente para nada como agente de bolsa, como broker de bolsa, si a continuación no hubiese aprendido a vender y que fue justamente cuando aprendí a vender y cuando aprendí a combinar estos dos factores que yo denominaría como habilidades de altos ingresos, fue la combinación de estos dos factores lo que me permitió construir capital o crecer mi patrimonio de manera acelerada. Pero debido al gran interés que este video ha provocado, creo que es conveniente desarrollar algunos conceptos que allí se han comenzado a desarrollar, pero creo que hay que aterrizarlos un poco para que algunos de ustedes, sobre todo para los que captaron el mensaje y lo quisieran aplicar a su propia vida, para que algunos de ustedes lo puedan aterrizar y puedan usar este conocimiento de manera práctica. Entonces es lo que voy a realizar a continuación. Cuando yo era agente de bolsa, rápidamente descubrí que no solamente me bastaba con saber invertir, sino tenía clientes para utilizar ese conocimiento. Entonces comencé a desarrollar habilidades comerciales, habilidades para captar clientes. Pero aquí hay una cuestión bien interesante y creo yo que la más importante al momento de querer crecer tu cartera de clientes o querer tener una mayor exposición. Y en mi caso, lo que yo quería era crecer de manera significativa la cartera de inversiones que comenzaba a gestionar. Yo lo que hacía con los clientes, una vez comenzaba a tener contacto con ellos y empezamos a tener reuniones de trabajo, yo lo que hacía era interesarme por su situación familiar. Si tenían familia, si tenían hijos, si eran casados, si eran solteros. Me interesaba también por su situación económica, por supuesto, cuál era su nivel de ingresos, cuál era su trayectoria profesional, cuáles eran sus resultados, su recorrido profesional, etc. Me interesaba por sus preferencias y en este caso, por ejemplo, sus preferencias en términos de inversiones. Y me interesaba, por supuesto, por entender, por comprender claramente cuál era su perfil de riesgo. Es decir, observen que en este tema de conocer al cliente, yo me preocupaba por él. Yo no pensaba en mí. Yo me preocupaba por escucharlo, por entenderlo, por comprenderlo. Y esto es algo muy potente y muy lucrativo, porque aquí lo que uno tiene que comprender es que entre más conoces a tus clientes, más valor le puedes entregar a tus clientes. Antes de continuar, quiero invitarte a que nos sigas a través de nuestra cuenta de Instagram, Yo tengo dos cuentas de Instagram, la de inversiones y trading, que es y la cuenta de Instagram asociada a este canal de YouTube, que es que está enfocado en el desarrollo personal, las finanzas personales y el emprendimiento. Síguenos por Instagram, porque allí estamos compartiendo información de alto valor. Aquí debajo el link para suscribirte. Me interesaba en ellos, no me interesaba en mí, pero esto tiene un desarrollo que es muy positivo para el que lo aplica. Y antes de continuar, ofrecerte las siguientes sugerencias. Lo primero es que, como acabo de decir, debemos intentar entender cuáles son las características de nuestros clientes. Es decir, debemos intentar saber todo lo que podamos acerca de nuestro cliente ideal. Este punto es muy importante porque, lógicamente, tal vez no te conviene que todo el mundo sea tu cliente, que todos los perfiles sean tus clientes, sino primero, te conviene comprender claramente quién es tu cliente ideal y a continuación aprender todo sobre tus clientes. Porque solamente comprendiendo y entendiendo todo lo posible acerca de tus clientes, es como les puedes entregar la mayor cantidad de valor. Entonces, lo primero, conoce a tus clientes. A partir de allí, a través, producto de este conocimiento, entrega muchísimo valor. Recordemos siempre que la riqueza consiste en dar, 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 dar. En cambio, la pobreza consiste siempre en pedir, 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 pensar en mí. Siempre es dar, entregar valor, agregar valor. Conoce a tus clientes y producto de este conocimiento, entrega todo el valor en función de lo que el cliente necesita, de sus necesidades, de sus preferencias. Y en mi caso, que eran clientes de inversión, de su perfil de riesgo. Teniendo esto en mente, tienes que realizar una oferta irresistible. Esta parte es muy clave porque requiere de nuestra parte creatividad e imaginación. Tienes que realizar una oferta irresistible. Tú ya lo conoces, le estás entregando valor y ahora tienes que hacerle una oferta irresistible. Pero a continuación, y esto es muy importante, lo fue para mí cuando era agente de bolsa y es importante ahora que soy emprendedor, que soy empresario y además inversionista, y es conoce tus números. Cuando nosotros entendemos claramente qué significan cada uno de nuestros números, estos números se convierten en números inteligentes porque nos permiten tomar decisiones correctas en términos de nuestra carrera profesional, en términos del trabajo que estamos realizando o en términos del emprendimiento que estamos construyendo. Habiendo dicho esto, debemos tener esto lo suficientemente claro. Vender es servir y servir es algo digno. Servir consiste en entregar valor. El trabajo de los emprendedores es encontrar o es identificar cuál es la fórmula creativa para capturar la mayor parte del valor que entregas. El propósito de servir es entregar valor. Y el propósito de emprender es capturar parte de ese valor. Tú entregas y entregas y entregas valor. Y como emprendedor, capturas parte de ese valor a través de la facturación y a través de los honorarios o a través de las comisiones que vas a ganar por cada uno de los negocios que estás realizando. Ahora, ¿cuál es la manera inteligente de capturar parte de ese valor? A través de la realización de una oferta que es irresistible. Esta es la manera de capturar valor. Yo sé que los emprendedores y las personas que ahora mismo tienen negocios comprenden claramente lo que estoy diciendo. Pero lo que yo quiero es que la mayor cantidad de personas entiendan ese concepto porque es muy potente. Entrega valor y a continuación identifica la fórmula creativa para capturar parte de ese valor. Y esto lo consigues a través del ofrecimiento de una oferta irresistible. Conoce a tu cliente, agrega valor, realiza una oferta irresistible y conoce tus números. Pero aquí muchísima atención porque el valor que entreguemos debe ser real. Es decir, nosotros no podemos entregar humo o no podemos realizar promesas falsas. Y allí es donde viene lo bonito del libre mercado. Cuando tú vendes humo, el mercado te saca y al final el dinero termina fluyendo hacia sus legítimos dueños. Es decir, hacia los emprendedores reales. Hacia aquellas personas que verdaderamente entregan valor solucionando problemas y en el proceso identifican la fórmula creativa para capturar parte de ese valor. Espero que este video esté siendo de valor para todos ustedes. Pero recuerda, recuerda, recuerda solicitar los 15 videos privados de nuestro curso gratis de bolsa. En estos 15 videos privados que estarán disponibles solo por tiempo limitado, explico los conceptos clave que todos deberíamos entender y comprender, sobre todo al principio, cuando empezamos en el mundo del trading y en el mundo de las inversiones. Es 100% video, es 100% online y está basado en nuestra propia experiencia. No se utilizan ningún tipo de teorías, sino cuestiones prácticas y pragmáticas que cualquiera de nosotros puede utilizar para mejorar los resultados. Aquí debajo te dejo un link y nosotros te lo enviaremos a tu correo electrónico. La clave de todo esto es que entre más sabemos acerca de las necesidades de nuestros clientes, mayor valor les podemos entregar. La vida es un continuo baile entre lo que nosotros deseamos y nuestros miedos. La prosperidad económica ocurre cuando expandimos nuestros deseos y somos capaces de enfrentar a nuestros miedos, no de eliminarlos, sino de dominarlos, de minimizarlos. La diferencia entre los ricos y los pobres es que los ricos viven en función de sus deseos, de sus metas y de sus objetivos. En cambio los pobres viven en función o dominados por el miedo. Y ese es el eterno baile entre la riqueza y la pobreza. Si estás en función de aquello que te empodera o si estás en función de aquello que te intimida. En términos de ventas y en términos de la construcción de habilidades comerciales, a lo que más le tiene miedo la gente es al rechazo, al que dirán o a que le digan que no. Pero volvemos al principio. La vida es un eterno baile entre nuestros deseos y entre nuestros miedos. Reflexiona acerca de qué es lo que en este momento domina tu vida. Tu vida es dominada por las decisiones y tus decisiones están en función de conseguir tus deseos o de ser intimidado por tus miedos. A mí lo que me encanta de todo esto es que solamente cuando crecemos y cuando prosperamos es cuando tenemos algo que aportar. Busca a personas que tengan algún tipo de impulso que tú puedas utilizar a tu favor. A estas personas les podríamos llamar mentores porque son aquellos que han recorrido el camino, que tienen el fruto en el árbol, que poseen los resultados y que tienen esta experiencia. Y que por lo tanto si nosotros aprendemos de ellas, seguramente nos podríamos ahorrar en términos de ensayo y error 10 años, 20 años o 30 años. Busca personas que tengan este tipo de impulso para que tú te puedas impulsar. Entiende que emprender es vender y sinceramente creo que no existe ningún emprendedor o empresario exitoso que nos inspire que en el fondo no venda algo y podríamos hablar de cualquier sector de la economía. De hecho, las empresas quiebran o fracasan cuando dejan de vender. Cualquier persona que tenga negocios sabe que puede dejar de hacer cualquier cosa, lo que sea. Menos dejar de vender, porque vender es el propósito principal de los negocios. Pero aprender a vender es algo que se justifica y que tiene sentido en cualquier área de nuestras vidas. Para conseguir trabajo, para conseguir pareja, para lograr un aumento. Aprender, desarrollar habilidades de venta, habilidades de persuasión, habilidades comerciales, sirven para cualquier área de nuestras vidas. Y en términos de negocios, pero también en términos de desarrollo de nuestra carrera profesional, te tengo tres sugerencias o tres consejos. El primer consejo o la primera sugerencia es que tú tienes que creer que el resultado o que la recompensa existe. El segundo consejo es que tienes que creer que tú puedes lograr este resultado o esta recompensa. Y la tercera sugerencia es que tienes que creer que vale la pena realizar todo el esfuerzo que seguramente tendrás que realizar para lograr este resultado o esta recompensa. Si alguien tiene experiencia, conocimientos o resultados sobre algo, esta experiencia, estos conocimientos y estos resultados son monetizables porque seguramente tienen valor. Y tienen valor porque solucionan un problema o le hacen más fácil la vida a sus clientes. Si estas personas con experiencia, conocimientos o resultados se quitan el pudor o la pena por vender o por monetizar su talento, tendrán vía libre para emprender y por lo tanto tendrán vía libre para prosperar. Si tú quieres comprender un poco más sobre todos estos aspectos que desde mi punto de vista son fundamentales, desarrollar habilidades para vender, habilidades de persuasión, habilidades de negociación, habilidades para hablar en público, habilidades para transmitir tu conocimiento, habilidades para explicar cuál es la visión que tú tienes, habilidades para captar clientes, para captar socios, habilidades para emprender. Si tú entiendes que emprender es vender, entonces mi invitación es a que nos acompañes a partir del próximo 16 de octubre, que será la fecha de la primera clase para nuestro seminario Emprender es Vender. Aquí debajo te dejo un link con todos los detalles. Si crees que será beneficioso para ti iniciar este camino beneficiándote de mi propia experiencia, entonces revisa el contenido, te apuntas y nos vemos dentro. Muy bien, esto era todo lo que quería comentar. Si este video te parece de valor, por favor déjanos un gran pulgar arriba. De esta manera llegaremos a la mayor cantidad de personas posible, no solo dentro de nuestra comunidad, sino llegaremos a personas que incluso todavía no nos conocen. Si no te has suscrito a nuestro canal, considera suscribirte y comparte nuestro contenido en tus redes sociales. Me despido, muchas gracias a todos por la atención y nos vemos en el próximo video. Hasta pronto.